... ... ... ¿Dónde fue que ocurrió eso? ¿No te va a defender? ¿Cómo es el nombre tuyo? Carlos Castillo ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no sé Yo llegué mojándome de trabajar Y ella Se fue a joder y a gritar Y llamó a la policía Y supuestamente tenía una orden Y eso sucedió ¿Y han tenido problemas acá? Bueno ¿Dónde fue ocurrió eso? ¿Dónde tu vives? En la Peña En la Peña Sí que te vamos No